No son responsables de lo que pasó tristemente en este país antes. Ahora, individualmente, cada uno de los uruguayos se tiene que hacer responsable de las cosas que hizo. Y los militares que participaron en el plan Contor y que fueron responsables de la violación de derechos humanos, individualmente se tienen que hacer responsables de las cosas que hicieron frente a la justicia, como tenemos que hacer cualquier uruguayo. Lo que me parece bien es separar el ayer del mañana, eso me parece bien, y que el comandante en jefe lo haga con tanta claridad. Otra historia es el centro militar, sus afiliados, su debilitamiento, de eso yo no quiero hablar porque no estoy ahí adentro. Lo que me parece que es claro como sociedad es que cada uno de los uruguayos tiene que ser responsable de los actos, y sobre todo ahora que oficialmente, en la revista El Soldado, se aceptó que existió el plan Condor, que hubo responsables de eso y que actuaron en el marco del plan Condor. Bueno, los juicios que hay en Italia, los que hay en Uruguay, responderán frente a este dato, y estamos cerca, en realidad, de saber más, que nunca se va a saber todo, pero por lo menos avanzar en el conocimiento de lo que pasó en estos tristes años del Uruguay. Y habló de una reconsideración, un respeto que le tiene que tener la ciudadanía, que muchas veces hay fuerzas políticas, hay grupos que se dedican a dividir en el pasado las actuales fuerzas armadas, que obviamente se adecúan y respetan y hacen cumplir la Constitución y la ley de la República. Hice una comparación, 15.000 efectivos trabajan en horas, lo que serían 23.000, obviamente que hubo un reclamo de mayor tecnología y modernización en el armamento y en las herramientas que se utilizan, y también de una función de un general de los soldados. Habló de la tropa, cosa que yo hace mucho tiempo que no escuchaba, de la remuneración de los mismos, de los lugares donde provienen, y el respeto que toda la ciudadanía debería tenerle a esta función, y no seguir en la vuelta y dividiendo en torno a errores del pasado. A mí fue un discurso que particularmente me llamó positivamente la atención. La respuesta de honor de un ejemplar de la primera y única rosa canina uruguaya, el par de su marrón. El moro lleva el sable de General Artigas.